Vuelvo haciéndote el amor, despierta haciéndote el amor, creo que malo si estás mi amor Quería verte y solo sirvió pa' perderte A veces no gana el que invierte Quiero yo olvidarme y no cuando me levante solo ve a tu cintura Encima de mí hace tiempo que no estás, me acordé de esa postura Entonces fui a recogerte ligero pa' poder robarte Pero te mudaste, tú no vas a perdonarme y yo más no puedo darte Se no va a hacerte feliz, pero lo que prefieras ya no duermo Ahora tengo hielas y mis ojos tienen gotera Duermo haciéndote el amor, despierta haciéndote el amor, creo que muero si te vas mi amor Duermo haciéndote el amor, despierta haciéndote el amor, creo que muero si te vas mi amor Vale, vale, en to' la disco entramos con los metales y ales Se tiran como tú, pero le doy iguales Como Shaq y del culo grande del choc se le sale Blanquita como la coca, la cabeza me tiene loca Pensando en cómo solita te toca Besos en la boca, todo eso me choca Solo yo con verdad eso se pone roca Contigo me voy de viaje, como pa' que te trabaje Que rico te ha quedado ese traje, directo sin pagar peaje Llego y me voy de viaje, como pa' que te trabaje Que rico te ha quedado ese traje, sin quejas pa' que te lo encaje Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas mi amor Me muero si te vas y me muero si te quedas Hasta a mí lo voy a hacer como si no me conocieras Tú te crees que yo soy de madera Tengo la plan B, aunque tú eres la primera Llegamos con los grilantes del cuello de diamante Nunca retrocedemos, siempre vamos pa' delante Meto la llave en el seto pa' que arranque Le gusta lo malo y yo que soy un mangante Me lo han dicho Que hasta tú quieres mi bicho Que bien te queda la marca del G-Trop Abre la boca como el cuadro del grito Me lo salpico Hasta los periódicos saben que cuando voy pa' allá bajo tu gis me esótico Esa pierna cayó más lluvia que en el trópico Tú mueves el culo como muevo lo narcótico Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Duermo haciéndote el amor Despierto haciéndote el amor Creo que muero si te vas, mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Pero aunque amara, aquí está mi amor Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor Y aunque muera, aquí está mi amor